España vivió su tercera noche consecutiva de protestas para exigir la liberación del rapero Pablo Hassel. Los choques entre policía y manifestantes dejaron seis detenciones en Barcelona el jueves, según informes de las autoridades. Durante los altercados también se destrozaron coches estacionados y se atacó la redacción del diario El Periódico de Cataluña. Las manifestaciones y disturbios estallaron la noche del martes, horas después del ingreso en prisión de Hassel, condenado a nueve meses por unos tuits en los que insulta a la monarquía y la policía y ensalza a personas implicadas en delitos de terrorismo. Si algunas de las barbaridades que se dicen, que se dicen siempre, se llevan a los hechos, entonces habrá que actuar contra ello. Pero el cantar, el decir, el explicar, el escribir, eso no puede ser condenado nunca porque entonces estamos en una regresión y estamos en un problema que no nos lleva a nada. El caso de Hassel expuso una vez más las desavenencias entre los socios del gobierno, la izquierda radical de Podemos que fustigó duramente el encarcelamiento y los socialistas de Sánchez que quieran reformar el código penal para que este tipo de delitos no conlleven prisión. El músico de 32 años y con antecedentes penales fue condenado en 2018 por un delito de enaltecimiento del terrorismo a causa de tuits publicados entre 2014 y 2016. Además, la justicia también confirmó el jueves una condena a dos años y medio de prisión en su contra por amenazar en un bar al testigo de un juicio contra dos policías municipales. No se ha conseguido nada sin disturbios, eso es mi opinión. Siempre se oye como que el mobiliario urbano como que es un tema importante antes de una opinión, o sea, que nos estamos manifestando por nuestras libertades, que un contenedor no es más que una vida, o sea, no tiene mucho sentido. La movilización se extendió el miércoles a otras ciudades como Granada o Madrid, donde la policía también cargó contra cientos de jóvenes en la céntrica Puerta del Sol. El balance de detenidos desde el martes supera las 70 personas y los heridos se acercan al centenar.